Dios les bendiga, vamos a compartir un versículo de la Biblia que a lo mejor pues no va a ser muy popular con las mujeres, pero no está mal que la mujer sepa qué espera Dios de ella en ciertas áreas, porque tenemos una lucha contra la carne y eso es lo mismo mujeres, varones, niños, ancianos, todos por igual y estamos aprendiendo sobre los caminos del Señor. Dice primera de Timoteo 2 9 asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso ni oro ni perlas ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que practican la piedad. O sea, aquí está hablando Dios de que la mujer debe cuidar cómo se viste, o sea, cómo cubre su cuerpo, debe tener cuidado. Aquí está mandando el Señor, dice ropa decorosa con pudor y modestia. La moda va en contra de esto, la moda quiere que la mujer enseñe. ¿Por qué? Bien sencillo, porque el hombre funciona mucho por vista, el hombre, la vista es muy importante para él. Entonces, la moda hace que la mujer enseñe para que los hombres estén viendo lo que no deben ver y caigan, porque Jesús dijo cualquiera que vea una mujer y la codicia en su corazón dice ya adulteró con ella. Entonces, ¿qué manda Dios a la mujer? A que se vista con modestia, con ropa decorosa. Dios le bendiga, es palabra del Señor, no lo inventé yo. Busque del Señor y cada vez busquemos cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Hay muchas cosas que Dios le manda a los hombres también, no crean que solo, no, esto es una porción de la palabra, pero Dios tiene sus mandamientos para todo el mundo. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo dijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios le bendiga.